Radio Iscanal 92.1 FM 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 y que buscan subsistir con los recursos del mar. Los barcos de pesca industrial arrasan todo lo que encuentran a su paso. Es tiempo de salvar nuestras riquezas marinas. De lo que hagamos ahora depende el futuro de nuestra vida. Abraza tu mar. Esta es una campaña de Confes Pesca, Fundación Comunicándonos y Haga Eso. No hable o escriba en el celular mientras maneja. Si es urgente, deténgase a un costado de la carretera. A la hora de cruzar la calle, hágalo por la pasarela y pasos señalados por los semáforos o pinturas. Si va de la mano con su hijo e hija, llévelo por el lado más alejado del paso vehicular. A la hora de cruzar la vía, ofrezca ayuda a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. No arriesgue su vida y la de su familia. La seguridad vial es nuestra responsabilidad.